Cuando estoy frente a mi ex, me siento mal, pierdo la energía, me desequilibrio completamente, tengo un montón de emociones desagradables, y claro, porque esa relación no se ha sanado, no se ha hecho el duelo, entonces vos te cruzas con un ex, supongamos, y parece una casualidad, no es una casualidad y se puede explicar de muchas maneras de por qué se dan esos encuentros. La cuestión es que se dio ese encuentro, entonces vos ves a tu ex, lo ves fuerte, lo ves que le va bien, lo ves que quizás está con una nueva pareja, e internamente eso te provoca, digamos, un derrumbe, mucha tristeza, mucha frustración, ira, deseo de venganza, culpa, sentís culpa, como si vos fueras culpable porque algo terminó y la otra persona logró ser feliz y vos no. Entonces vos sentís culpa, por eso la creencia de la culpa es una de las cosas que deberíamos deshacernos o proponernos deshacernos de acá a fin de año y si no, el año que viene, pero empezar a deshacernos de esas creencias que no nos hacen bien. La cuestión es que vos experimentás un derrumbe frente a tu ex y a veces no hace falta encontrarse personalmente con el ex para que ocurra algo así, sino a veces esto ocurre simplemente por entrar a la red social de tu ex. Vos entras a la red social de tu ex y ves que él o ella está radiante, está feliz, tiene nueva pareja, aparentemente tiene dinero, antes no tenía dinero, ahora parece que tiene dinero, viaja por acá, por allá, y eso te conecta con lo peor de vos mismo, de vos misma, ¿no? Uno conecta con la parte oscura, el enojo, la frustración, es una injusticia. Si la persona me hirió tanto en la vida, ¿por qué es feliz y yo no? Y vos sacás todas esas conclusiones simplemente porque ves una foto. Bueno, eso requiere un proceso de sanación. Porque para llegar a esta situación en la que vos estás hoy, en donde vos ves a tu ex en una foto en una red social o lo ves personalmente y te desmoronás en todo nivel y te conectás con lo peor de vos mismo o de vos misma. Bueno, para llegar a la situación de hoy han transcurrido meses de procesos de desilusión, ida, venida, violencia emocional, mentiras, discusiones, promesas de amor, promesas que después se quiebran. Entonces, eso que demoró meses y de lo cual el resultado es la realidad de hoy, que están separados, tú estás sufriendo, la otra persona está feliz, volver a reconstruir tu vida va a ser un proceso de meses. Por eso yo lo explico, perdón, como un proceso de dos o tres meses, en donde el trabajo de limpieza energética, de apertura de camino, todos los trabajos energéticos que pueda hacer yo o cualquier otra persona que hace lo mismo que yo, se deben complementar con un trabajo emocional, mental y de acompañamiento. Pero estamos frente a meses para salir de esa sensación que vos tenés hoy. Vos tenés esa sensación de dolor, de derrumbe interno, de ruina, de que todo te va a ir mal, porque es producto de meses de la ruptura, de no poder hacer el duelo, mentiras, promesas que no se cumplen. Bueno, lo que haya pasado, entonces hay que trabajarlo también unos meses y esto a veces es muy difícil de entender. Quiero dejar de sufrir frente a mi ex. Bueno, entonces hay que hacer un proceso para volver a encontrarte vos mismo, para equilibrar la energía. La energía, perdón, está prendido el aire. Sanar la mente, perdonar, soltar. La gente suele preguntar, ¿y cómo se suelta, Rodrigo? Como si eso lo pudiéramos explicar. En cinco minutos, si usted lo aplica y dentro de diez minutos ya usted aprendió a soltar. No, aprender a soltar se hace dentro de un proceso de sanación. Nadie puede pasarte una fórmula ahora, ni mágica, ni psicológica, para que vos en este mismo momento, en diez minutos, aprendas a soltar. Eso no existe. Eso no es posible, se los aseguro. Soltar es el resultado de elevar la vibración, de hacerse más consciente, de perdonar, de conectar con lo mejor de uno mismo. Y uno va descubriendo cómo soltar. Pero no es algo, perdón, no es algo que sobrevenga en diez minutos. La gente, en su forma de ser, que quiere todo rápido, dice, no, yo quiero aprender a soltar ahora mismo, es el único problema que tengo. No, el problema que está teniendo usted es la paciencia, es la comprensión de que son procesos los que hay que hacer frente a una situación así. Entonces, ¿cuál es el remedio para una situación así? Es un proceso, no es simplemente un ritual.